Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Me has extrañado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldito el maestro Y maldita lo aprendí Maldigo lo que amo Y te lo de Te lo debo a ti Me duelen tus caricias Porque noto que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel Ya te aprendió mi corazón Ya te aprendió mi corazón No me reproches Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldito el maestro Y maldita lo aprendí Maldigo lo que amo Y te lo de Y te dereатели Maldito el maestro Y te lo de Maldito el maestro Y te lo de Maldito el maestro Y te balcony Maldito el maestro McMACUCione Y te lo de ¡Gracias!